¿Qué es la diferencia cultural que existe entre Oriente y Occidente en general? Que los alumnos de idiomas chinos sean conscientes siempre de que existe una distancia enorme entre el español y el chino. Y ahí justo es donde creo que radica lo apasionante del idioma, de verdad. Un mensaje que suelo transmitir a los alumnos durante el primer día de clase es que tienen que resetearse en su manera de pensar. Es decir, que partimos desde cero para empezar a conocer un idioma cuyo código lingüístico dicta mucho de nuestro. La mayoría de los alumnos no entiende bien esta idea, pero más adelante, cuando ya han avanzado en el estudio, pues lo recuerdan como algo así como revelador. En las primeras sesiones de inicio del idioma chino explico generalidades tanto lingüísticas como culturales del idioma chino de la cultura china. Por ejemplo, escribo en la pizarra o proyecto tanto el sinograma de simplificado como el tradicional de Xiué. ¿No? Y entonces explico a los estudiantes que el sinograma en chino entraña dos conceptos en español, que son estudiar y aprender. Ambos conceptos están aunados en chino, es decir, no se pueden separar. Si se estudia, forzosamente se aprende. Cosa que en nuestra cultura no tiene por qué ser así. Esto es muy, muy interesante. Otro sinograma que me parece también interesante y me gusta mucho presentar es el carácter Chiao, enseñar. El pupilo bajo el profesor de cabellera blanca y aquí hay una mano con un látigo, un palo. Es decir, ellos interpretan como que la letra con sangre entra. Yo diría más bien que el estudio y el aprendizaje del chino necesita mucha dedicación. Una vez tienen los estudiantes los caracteres a la vista, estos caracteres, además de la tecnología de los mismos, procede con una explicación simple de temas relacionados con los caracteres chinos. Tipos, componentes, trazos, evolución, simplificación, para que tengan una realidad muy genérica. Esta presentación genérica suele despertar en los estudiantes mucha curiosidad sobre el idioma chino. Bueno, una vez explicado todo esto, llegamos al punto de presentar el piñin, explicamos los tonos iniciales y finales. Entonces, para tratar de explicar y que entiendan la importancia, el significado y el aprendizaje de esta parte del idioma chino, presento estas pequeñas reflexiones o ejercicios de los estudiantes. En la quitarra escribo estas cuatro palabras, vela, vera, pera y pela. Y hago que los estudiantes las lean. A los hispanoparlantes nos parece muy evidente la diferencia que existe entre estas cuatro palabras. Y esto mismo ocurre para los hispanoparlantes en su idioma. Es decir, a ellos les parece muy evidente la diferencia entre ch, ch, tzu, chi, zh. Y también les parece muy evidente la diferencia entre los cuatro tonos. Entonces, explico a los alumnos que más que estudiar un idioma, van a estudiar tres idiomas. El idioma chino oral, la transcripción foréntica al piñin y los caracteres. Entonces, intento concienciar a los estudiantes de que no hay que desesperar en la progresión del estudio. Hay que tomarse el aprendizaje como algo progresivo y acumulativo. Cuanto más se vaya asimilando, el pulio del idioma o la pirámide invertida irá en progresión acumulativa. Seguro. Bueno, más que enseñar, me cuesta que asimilen la idea de las necesidades del aprendizaje del idioma chino. Esto es. Transmito constantemente a los estudiantes que la clave está en lepetir y lepetir. Con esto quiero que sean conscientes de la importancia, de la constancia y del tesón en el estudio del chino. Es decir, nubli, nubli. En el aspecto de carácteres no considero que sean muy difíciles. Se trata de un tema más bien de disciplina. Nunca obligo a los estudiantes a que aprendan los caracteres así como de forma forzada, ¿no? Es importante que se analicen en la medida de lo posible y que se vea su etimología y que se conecten o asocien unos caracteres a otros. El básico es cogiendo una base sólida sobre la que ir encajando nuevas piezas del puzzle. Luego, dado que los occidentales son mayormente racionales, cartesianos, creo que es preciso que los caracteres los aprendamos con cierta lógica. Por supuesto, hay conceptos cuyo significado es más difícil de conectar con los trazos de un carácter, pero estoy segura de que con dedicación y disciplina se consigue. Se aprenden los caracteres que son muy eficazes. Requiere tiempo, claro. Por otra parte, no hay que ver el estudio del chino como un sufrimiento, ni mucho menos. Es un verdadero placer que se convierte en una pasión, de verdad. Más que complicado, siempre califico el idioma chino de diferente. A los hispanoparlantes nos es costoso aprender o estudiar el chino, pero eso no significa que el idioma sea difícil en sí, simplemente es un sistema lingüístico muy distanciado del nuestro. De ahí que veamos esa dificultad que no es sino distancia o diferencia, de verdad. Para ejemplificar todo esto, otro aspecto que recalco mucho a los estudiantes es que la diferencia entre los dos códigos idiomáticos no solo la percibe el alumno hispanohablante, sino que también ocurre en la otra parte, en la otra dirección. Es decir, los estudiantes sinoparlantes de español tienen la misma distancia idiomática, solo que están del otro lado del cristal. Por ejemplo, el hecho de que los verbos chinos ni se conjuguen ni se declinen es una ventaja para los alumnos hispanohablantes grandísima. Por el contrario, los estudiantes sinoparlantes de español deben utilizar grandes dosis de energía para aprender las conjugaciones de los verbos españoles y su uso. Digo todo esto, no quiero decir que el aprendizaje del idioma chino acontezca de forma automática. Por supuesto, hay que superar algunos obstáculos y quizás prejuicios, pero sostengo que es infinitamente más fácil aprender la escritura y la foreindicación de un carácter chino cualquiera que aprender a conjugar cualquier verbo español en subjuntivo o indicativo. Esto es infinito. En los niveles iniciales, se trata más bien de moldear a los alumnos en la asimilación de la idea de que están empezando a aprender un idioma radicalmente distinto al español, con muy puntuales similitudes, pero siempre profundamente diferente. Es muy interesante, por ejemplo, el orden de escrito de las frases y la diferencia semántica que puede acarrear la alteración de este orden. Por ejemplo, estas tres frases. Claro, se cambia el carácter de orden y cada frase significa una cosa. Claro, son los mismos caracteres, pero la frase es radicalmente diferente. También es muy interesante la diferencia significativa de los tonos en la pronunciación, tanto más que las iniciales o finales. Por ejemplo, 40 o 14. Se pronuncia en norte de chino, en su de chino también es diferente, claro. Un recurso que utilizo frecuentemente a solicitud de los estudiantes es la traducción de frases tanto inversas como directas. Este método, por base donde parezca, es realmente muy reclamado por los estudiantes y en consecuencia eficaz, pues les permite asimilar de forma práctica la distancia idiomática. Yo creo que en el caso del idioma chino, una parte del esfuerzo que debe realizar el docente está relacionado con motivar a los alumnos. Con esto me refiero a que creo que hay que presentar y enseñar el idioma chino como algo perfectamente factible, que lleva más tiempo, por supuesto, pero este tiempo es necesario por la distancia idiomática y cultural, nunca por la supuesta dificultad del idioma. Gracias. 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 Gracias.